¿Sabías que el cinismo no funciona? ¿Sabes por qué? ¿No? Bueno, una forma fácil de interpretarlo es, si conoces el análisis transaccional, dentro de las actitudes hay una que es la más peligrosa, la más nefasta, que es la que llamamos actitud nihilista o fatalista, o yo también la llamo actitud cínica, que es yo estoy mal y el mundo está mal. Y a partir de ahí me vuelvo cínico en mi comportamiento, en mi forma de funcionar y no me doy cuenta de que es un mecanismo de defensa, es una actitud poco sana, que tiene su sentido, tiene su lugar, digamos, en nuestra vida, para esos momentos de mucho estrés, cuando no sé qué hacer ya y me desespero y caigo como en lo más hondo del agujero, pero en el fondo es algo que tengo que trascender lo antes posible, tengo que recuperar la actitud protagonista, yo estoy bien, tú estás bien, porque si me acostumbro a tener el hábito de mostrarme cínico ante la vida, lo que estoy haciendo es dejando de aprender, estoy de alguna manera tratando de justificar que no hay nada que hacer, que al final vamos a morir todos y que qué más da cómo me comporte o cómo lo que sienta, lo que piense, cuando en el fondo estamos aquí para cumplir nuestro propósito, estamos aquí para darnos cuenta de que tenemos unos valores que sean auténticos, que son los que más te motivan en la vida, son los que te gusta, en los que te gusta invertir en tu tiempo, tu dinero, tu energía, el orden y todas esas cosas que te gusta hacer y que cuando estás funcionando de acuerdo a tus valores auténticos y cuando estás cumpliendo tu propósito, la vida es un milagro, o mejor dicho, siempre es un milagro y en ese momento te das cuenta, la vida es maravillosa, es un auténtico regalo, así que espero que no practiques esa actitud cínica, porque aunque a veces es muy tentadora, en realidad es muy chunga.